Música Si agregamos los maurelis, que suelimos conseguir que suelimos conseguir, coronados de gloria vivamos. ¡Oh, curros, la provincia! Ante todo, muy buenos días para todos. Hablar de Malvinas para mí siempre fue muy difícil Y después de las lindas palabras de ella Hablar improvisando es muy difícil Venía caminando y pensaba Bueno, hoy no me habían comentado nada a hablar Hoy Gerlero va a hablar Bueno, Gerlero lamentablemente no está Está de viaje Así que no me queda otra que como decíamos Ponerle el pecho a las balas Yo, si hay algo que voy a extrañar este año de sobremanera Es el abrazo de todos los 2 de abril De todos los presentes Malvinas Como a mí, como a todos mis compañeros Nos quedó grabado a fuego en nuestro corazón Tengo que agradecer a todos los presentes También agradecer a gente que veo todos los años Independientemente del partido político que sea A esos les agradezco de sobremanera Voy a extrañar las banderas Que todos los años flameaban en este acto Les agradezco por la presencia Les agradezco por la presencia Pido una oración por Por marchicio Que estoy seguro de que desde allá arriba no está mirando Gracias a los presentes Gracias por tanto Y como les dije Lo que voy a extrañar Es el abrazo de todos los 2 de abril Un millón de gracias Y si Dios quiere El próximo 2 de abril Va a ser muy distinto Y espero A muchísima más gente Porque son Ustedes Un mimo al corazón Muchísimas gracias Bueno, bien Ahí lo decía el propio Tomás Hablando de que Iba a faltar el abrazo Como todos los 2 de abril Y es cierto Falta algo Falta ese abrazo Ese cariño que se les brinda Y es homenaje Por supuesto A nuestros veteranos Bueno, esto pasaba En parte De lo que fue Este acto conmemorativo Vamos a escuchar ahora También unas palabras De la concejala En este caso Silvana de Simone Que también Estuvo allí Hablando Y dando lectura A un escrito Decía esto Muy difícil Después de las palabras de Tommy Estar acá En frente Hablar de Malvinas Significa hablar de memoria Verdad Justicia Y soberanía Significa pensarnos Como ciudadanos Y ciudadanas Comprometidas Y comprometidos Con el destino De nuestro país Y del continente americano Así también Como de la defensa De los derechos humanos Malvinas simboliza La memoria De una guerra El recuerdo De una derrota Que nos trasladarán A momentos controversiales De nuestro pasado reciente En el año 1982 Se declara la guerra Y se instaló En la Argentina Y en los argentinos Dos sentimientos Por un lado El de patriotismo Y por el otro lado El de saber Que entrábamos A una guerra Con el fin De prolongar La dictadura Cívico-militar Que se derrumbaba Debemos ubicar En contexto A la guerra De Malvinas Un contexto Antidemocrático Antipopular Representado Por un gobierno Cívico-militar Con la complicidad De una parte De la iglesia Y de muchos medios De comunicación Que llevó A jóvenes A participar De una guerra Para la cual No se encontraban Preparados Ni los altos mandos Menos aún Los jóvenes Que terminaron En ella Jóvenes Inexpertos Pero con un reconocido Coraje y valor Soldados Argentinos Que tuvieron Que combatir No sólo Con una fuerza Inmensamente Superior Sino también Sufrir el hambre El frío La incompetencia Y la crueldad De sus propios jefes Y sus Y altos mandos Malvina Es también Recordar A las mujeres En este caso A las enfermeras Convocadas Por el ejército Mujeres Entre 21 Y 25 años Que atendieron Curaron Y escucharon A estos soldados El Congreso De la Nación Las reconoció Como veteranas De guerra Sin embargo Todavía sus luchas Siguen invisibilizadas Es necesario Contarlas En la historia A estas mujeres Que como tantas Que como tantas otras Fueron borradas El 14 de junio De 1982 La guarnición Argentina A las órdenes Del general Menéndez Se rindió Ante el general Jeremy Monroe Más de 10.000 soldados Cayeron prisioneros En las islas Y durante ella Murieron 649 Argentinos Y resultaron Más de 1.000 heridos La derrota De Malvinas Precipitó La crisis Del gobierno Cívico-militar Y pronunció Su caída Después de unos días De incertidumbre Y incidentes En las calles Galtieri Se vio obligado A renunciar Los responsables De las fuerzas armadas Hicieron el esfuerzo Para ocultar Las consecuencias De la guerra Y borrar Las huellas Creían que de ese modo Podían eludir Las responsabilidades Que les cabía En el planeamiento De ejecución Y desenlace De esta guerra Malvinas Significa No olvidarnos Del significado No arrojar Al olvido Y a la marginalidad La memoria Y las vivencias De miles De argentinos Y argentinas Que debieron participar En la mayoría De los casos Sin opción De una experiencia Dolorosa Malvinas No escapa De los marcos Interpretativos Que van acorde A un proyecto De país Hoy se requiere Un análisis crítico Que permita Abrazar Lo ocurrido Aquel 2 de abril Para poder hacer frente A las nuevas modalidades Que el imperialismo Impone En el actual Contexto mundial Por todo lo dicho Y por los veteranos Y veteranas Por los caídos Los convocados Y movilizados La guerra de Malvinas Y principalmente Por nuestros veteranos Y caídos colonenses Los que pudieron regresar Y el que no pudo regresar Nuestro hereje Gerardo Marchicio Nuestro máximo respeto Y compromiso Con ustedes Y de nunca Jamás Olvidar Y darle Las eternas gracias Por semejante gesta Las Malvinas Las Malvinas Y las Islas Del Atlántico Sur Fueron Son Y serán Argentinas Memoria Verdad Justicia Y soberanía Territorial Y les quiero decir Que estas palabras Fueron escritas Por las profesoras De historia Leonela Grosso Mariela Litrenta Y un poco Un poco Yo nada más Pero las palabras Fueron son de ellas Muchas gracias Bueno bien Ahí estábamos Con las palabras Bueno Haciendo este relato Por supuesto De Silvana De Simone Bueno Ahora compartimos Por supuesto Queremos Compartirlo Con todos ustedes Lo que fue Este acto Conmemorativo Este pasado 2 de abril Vamos ahora A lo que fue La entrega floral Y este minuto De silencio Lo compartimos Un minuto de silencio Muchas gracias Vamos a Pedir Que los excombatientes Que se encuentran Presentes Sus familiares Y aquellos hombres Que fueron convocados También al teatro De operaciones Pasen Para Dejar Una ofrenda Floral En el monumento Malvinas Dejar La entrega La entrega La entrega La entrega ¡Gracias! ¡Gracias! En lo local también, ¿no? De nuestros excombatientes La hora 12.58 minutos Y luego en la parte final del acto Allí estuvo la presencia de una intérprete cantante Que la verdad me sorprendió mucho Porque no sabía Son esas cosas que por allí son los tapaditos en este caso Y que está buenísimo que se puedan mostrar Más en actos de estas características, ¿no? Vamos a escuchar Y con esto nos vamos a ir a la pausa En el próximo bloque vamos a estar charlando con Cristian Aquí en vivo Luego de la pausa Pero nos vamos a ir con música Yo les voy a mandar un saludo muy grande A la familia Rearte en este caso Porque vamos a escuchar a Gina Rearte Quien, bueno, estuvo cerrando este acto El pasado 2 de abril Pausa y ya volvemos, dale Les quiero dedicar esta canción A los veteranos que fueron a las Malvinas Y bueno, eso Me acompaña mi papá Y ahora vamos a tocar Yo no me doy por vencer Estoy temblando, chicos Me quedo callado Soy como un niño dormido Que puede despertar Si con apenas son un ruido Cuando menos te lo esperas Cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto Y voy y te miro Y te lo digo a los gritos Y te ríes y me tomas Por un loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo En mis sueños Has vivido Mis sorpresas cuando te nombré Yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Puro que vale la pena Esperar y esperar Y esperar un suspiro Una señal del destino Y no, no me canso No me rindo No me doy por vencido Tengo una flor de bolsillo Martita de buscar Una mujer que me quiera Y reciba su perfume Hasta traer la primavera Y me enseñe a lo que no aprendí De la vida Que brillo más cada día Porque doy tan solo un paso De ganarme la alegría Porque el corazón levanta Una tormenta enfurecida Desde aquí el momento En que te vi Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Puro que vale la pena Esperar y esperar Y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso No me rindo No me doy por vencido Este silencio Escribe demasiadas palabras De ti Pase lo que pase Seguiré Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Puro que vale la pena Esperar y esperar Y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso No me rindo No me doy por vencido Puro que vale la pena Puro que vale la pena Esperar y esperar Y esperar un suspiro Una señal del destino No me rindo No me canso No me rindo No me doy por vencido No me doy por vencido No me doy por vencido No me doy por vencido